¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El año de 1857, cuando el entonces presidente de México, Benito Juárez, promulga la ley de secularización de cementerios. Esta daba orden de remover todos los cadáveres de las iglesias, catedrales, monasterios y templos, además de prohibir la intervención del clero en los cementerios. Por esta razón es que se dice o se manda que estos cadáveres que estaban dentro de estos templos, de estos monasterios, pues tenían que salir y tenían que ser depositados en el cementerio civil. Fue tres décadas después, es decir, para 1890, que esta publicación se convierte en ley y se dio la orden de reinaugurar el Panteón de Celaya, el cual en ese entonces se denominaba Panteón Civil. Con el Panteón listo para usarse, los frailes franciscanos solicitaron ayuda de los pobladores para trasladar los cuerpos que se encontraban en las criptas hacia su nuevo lugar de descanso eterno. Deme un momentito más, usted no las va a poder apreciar en su pantalla para que vea este paseo por las luminarias. En el punto donde yo me encuentro es la calle de Benito Juárez, entre la calle de 20 de Noviembre y Guanajuato, para que esperar a que pasen las luminarias, a que pasen cada una de estas personas caracterizadas de catrines y catrinas. Ya la gente que se encuentra en este lugar aquí en Benito Juárez, pues ya está ansiosa. Vemos a algunas personas que aprovecharon para hacerse una rica cena, que estén de los elotes, que estén de los tamales, está, bueno, ya sabe usted todo lo que puede usted encontrar en las calles de Celaya. Ahorita un momento más, estamos tratando de ver los apoyos. Mira, ya está viendo usted en su pantalla estas imágenes de mi compañero Eduardo Cardona, pues justamente de ello, de las luminarias. Estamos tratando de visualizar, mira, ahí estamos viendo a estas pequeñitas, aquí lo estamos viendo, estas pequeñitas caracterizadas de catrinas. Vea usted qué bonitos son, cómo se están viendo ahí, estas pequeñitas que van ahí alumbrando. Si usted da cuenta en las imágenes, si usted está viendo las imágenes, pues bueno, de mi compañero Eduardo Cardona, pues puede usted apreciar a estas pequeñitas, que llevan algunas de ellas en sus manos como una especie de faroles. Estos faroles, pues bueno, justamente dan alusión a esta luz que van ellos emitiendo para llegar hacia el Panteón Norte. Ahorita un momento más, veremos aquí sobre la calle Benito Juárez estas imágenes. También usted se da cuenta, ahí como le comentaba hace unos instantes, afuera de las casas, los ciudadanos se acostumbran a poner estas fogatas. Y ahí lo está usted viendo, estas fogatas por parte de los ciudadanos que ponen para guiar a las luminarias. Porque ya, ya usted lo veía en las imágenes, ya vienen caminando, vienen acercándose cada vez más aquí a la calle de Benito Juárez. Es aquí donde nos encontramos en este momento, donde me encuentro yo en este momento junto con el equipo de Expresa TV. Mis compañeros Eduardo Cardona, Pilar Lizaldi, también mi estimado Andrés Arno Hernández, Carlos y el Regio, pues se encuentran muy al inicio de esta transmisión. Bueno, ahí estamos viendo parte, seguimos viendo las imágenes, seguimos viendo las imágenes de mis compañeros Eduardo Cardona. Ahí estamos en tiempo real. Y bueno, usted ve ahí las familias enteras, familias enteras afuera de sus hogares, esperando a que pasen los contingentes. Por algunos minutos se detienen, hacen algunas series de rituales y posteriormente siguen avanzando. Esto pues bueno, se espera a que siga a lo largo de esta noche. Y hay que decirlo también, esta tradición cumple este 2022 132 años, 132 años de haberse pues creado, creado de manera indirecta. Le cuento que se creó de manera indirecta y que los celayenses retomaron esta tradición posterior a su origen. Le cuento cómo estuvo la historia. Mire, le cuento que esto ocurrió alrededor de 1859. El entonces presidente de México, Benito Juárez, promulga la ley de secularización de cementerios, que esta daba la orden de remover todos los cadáveres de las iglesias, catedrales, monasterios y templos, además de prohibir la intervención del clero en los cementerios. Por lo tanto, pues tres décadas después de la publicación de la ley, se dio la orden de reinaugurar el Panteón de Celaya. Me informan que va avanzando en este momento el paso de las luminarias por la calle de Liborio Crespo. Están llegando a este punto del recorrido en la calle de Liborio Crespo. Es decir, avanzarán hasta tomar la calle de Leandro Valle. Bajarán por Leandro Valle hasta llegar a la calle de Jiménez. Ahí en Jiménez darán vuelta a la calle de Insurgentes. De Insurgentes tomarán la calle de Guanajuato. Saldrán por aquí, por Benito Juárez, hasta topar con la calle de 20 de noviembre para volverse a incorporar a la calle de Insurgentes con dirección hacia Avenida Tecnológico y llegarán al Panteón Norte, que será el punto final para poder finalizar este paseo de las luminarias. En este momento son las 7 de la noche con 22 minutos tiempo del centro de México. Ha pasado prácticamente una hora desde que arrancó este paseo por las luminarias y en este momento, repito, están pasando por la calle de Crespo aquí en la ciudad de Celaya. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, estas son parte de las imágenes que le estamos presentando esta noche. Ahí está usted viendo el contingente del Tecnológico de Celaya, esta importante casa de estudios en nuestro municipio, pues también se hace presente en este tradicional paseo por las luminarias. Estudiantes de distintas especialidades, de distintas ingenierías, principalmente que ofrece el Instituto Tecnológico de Celaya, pues también son parte de este tradicional paseo por las luminarias. Usted está viendo ahí este contingente de estos alumnos. La gente que nos está preguntando por dónde van las luminarias, bueno, la información que tenemos es que en este momento están avanzando por la calle de Jiménez. Están por la calle de Jiménez, es por donde va avanzando este contingente. Y bueno, nosotros seguimos aquí mostrándole las imágenes de este tradicional desfile por las luminarias. Ahí vemos a esta familia que se acerca a tomarse la foto con esta Catrina. Vea usted el detalle de esta Catrina. ¿Qué colores tan hermosos traía ahí esta Catrina que usted vio hace unos instantes en su pantalla? Y bueno, también siguen avanzando estos contingentes. Ahí vemos a una familia, a un pequeñito acompañado de un hombre o una mujer, a otra chica con un sombrero. Y bueno, son parte de esta tradición del desfile por las luminarias. Estas familias que se encuentran reunidas, pues, viendo pasar a cada uno de estos contingentes, como el que le mostraba hace un instante, del Instituto Tecnológico de Celaya. Y la fotografía no se puede hacer esperar, por supuesto. Aprovechan las familias, aprovechan que ven pasar a alguna Catrina, algún Catrin, cuyo traje, pues, les parece de lo más creativo, de lo más interesante. Pues, aprovechan para tomarse la fotografía. No pueden dejar pasar, por supuesto, este magnífico momento. Aquí vamos viendo este otro contingente, como con un traje típico mexicano, como de Adelita. Y bueno, vea usted la que va hasta el frente, con unos jarros en la cabeza. Siguen avanzando estos contingentes, que ahorita en un momento más los tendremos aquí sobre la calle de Benito Juárez. Es aquí donde se encuentra el stand de Expresa TV. Y bueno, mis compañeros que se han desplegado esta noche por las distintas calles por donde pasarán, o donde están pasando, mejor dicho, cada uno, cada uno de estos contingentes. ¡Dos, tres, cuatro, un! ¡Dos, tres, cuatro, un! ¡Dos, tres, cuatro! ¡Eso es! 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 Vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a hacer una pequeña pausa. Ahorita regresamos con más información. La pausa es breve. Volvemos con más. Bueno, pues aquí estamos vivo y en directo con... Pues ya no estoy solito. Ya no estoy solito. Ya estoy aquí con mis estimados Carlos y el Regio, quienes pues ya se vinieron para acá después de una larga caminata para que sigamos platicando sobre esta tradición, esta centenaria tradición celayense del Paseo de las Luminarias. Estamos viendo en su pantalla pues parte de estos disfraces con los que tanto jóvenes como adultos pues se están llevando a cabo esta noche. ¿Ustedes cómo vieron este desfile, Carlos, Regio? Mira, muchísimas gracias, Víctor. Gracias a toda la gente que nos sigue viendo. Por supuesto les mandamos un gran saludo. La verdad lo hemos visto súper colorido y ¿sabes qué? Con muchísimas historias. Te voy a platicar una, por ejemplo, que nos estaban haciendo favor. Ustedes vieron en sus pantallas algunas bandas de viento que se estaban generando dentro de lo que era el desfile. Justamente este paso que ustedes están viendo en sus imágenes corresponden específicamente a una de las tantas calles que se están llevando a cabo de la ciudad. En este caso, bueno, pues estamos viendo que era la calle Santos de Goyado. Y bueno, aquí es importante señalarle mucho a la gente. Esto es como ya Leandro Valle, casi llegando a la calle de Ferrocarril Central. Bueno, hay que mencionarle. Esta banda que yo te he mencionado, una de las bandas de viento corresponde a la colonia Bosques. Nos decían en una de las personas en ese momento que habían personas que están tratando de salir de servicios como las drogas, etc. y otro tipo de situaciones que, bueno, los ha venido aquejando y que, aparte de ello, deciden participar en las luminarias, deciden participar como banda de viento y mencionaban, y eso es una importante aportación para la gente que nos está viendo, que les hace falta también instrumentos para que sigan practicando, para que sigan utilizando ese tiempo, esa energía en otras cosas muy importantes. O sea, hay historias interesantes. Así es, así es. Bueno, qué bueno, qué bueno que se echaron una gordita. Ojalá me toque por acá. Estábamos viendo, estábamos viendo aquí las imágenes en vivo y en directo de este paseo por las luminarias. Incluso ahí veíamos el panadero. Ahora sí que el panadero con el pan caracterizado. Tradición. Sí, caracterizado como tal y regalando pan. Ahí veía la señora de las gorditas regalando gorditas. Vean este chavito que estábamos viendo en su pantalla, también ahí muy animado. Para todos hay en este paseo por las luminarias. Son muy creativos. Hay que decirlo también, Carlos, las caracterizaciones tanto de adultos como de niños. Vea, estábamos viendo ahorita, a lo mejor con un poquito de diferencia de tiempo, pero está usted viendo en su pantalla o vio en su pantalla a estos pequeñitos bailar caracterizados. Hay como de motociclista y el otro como de granjero y atrás una señorita vestida como de Catrina. En fin, hay para todos los gustos, ¿o no, Carlos? Así es. Y fíjate que estás comentando algo muy importante. Al principio de este desfile, ustedes están viendo ya una parte que se ha llevado a cabo, pero al principio del desfile incluso hay una parte, hay un club de Xoloscuincles, donde justamente los que desfilan son perros de esta raza, perros de esta raza auténticamente mexicana, Xoloscuincles. Bueno, también estamos viendo una parte de México prehispánico donde hacen una representación del propio Quetzalcóatl, que bien sabemos es la serviente emplumada. También hacen algunas representaciones de Coatlicue, que es también otra de las diosas que, por supuesto, se están haciendo presentes dentro del sistema. Otra de las representaciones que también vemos son de personajes que estuvieron en la época del cine de oro mexicano. Por ahí vemos, por ejemplo, a la guayaba y la tostada, vamos a ver a Cantinflas, vamos a ver a gente como el propio Pepe el Toro, o sea, no Pedro Infante, sino Pepe el Toro en la representación cuando pierde a Torito, en esta escena muy importante de, no sé si es ustedes los ricos o nosotros los pobres, no me acuerdo cuál de las dos es, de ustedes los ricos. Entonces, aquí hay cosas súper interesantes que la gente empieza a ver, hay cada algarabiada, un montón de gente que está muy animada, como decías tú, en algunos de los lugares la gente se entrega en muchos sentidos, hay gente que va pasando y te ofrece unos cacahuatitos así tatemados, estamos viendo figuras como el Santo, estamos viendo figuras como María Félix. Ahí estábamos viendo parte como también esta tradición no está cerrada, no está cerrada a ningún tipo de persona o alguna clase en específico, sino también este tipo de colectivos de deportivos, culturales, hace unos minutos atrás veíamos a niños del Sismac, entonando parte de sus ensayos, parte de las canciones que ven todos los días, ahí haciéndolos caracterizados en este paseo de las luminarias. ¿Tú qué nos puedes decir mi estimado Regio? Es correcto a lo largo de todo este recorrido, la originalidad de los disfraces, de los trajes, del vestuario, por ahí me tocó ver a una Catrina, la van a ver ahorita ustedes también, la Catrina que iba con todo el disfraz o todo el personaje, era de objetos, materiales reciclados, me llamó muchísimo la atención porque está padrísimo, lo van a ver. La chica es del Infopole, ya no viene disfrazada, y atrás vemos a estos personajes que decía Carlos, de la película de Coco de Disney, ahí están los personajes, este niño caracterizado de esta tradicional película, así es por supuesto, y más atrás siguen las caracterizaciones, de fondo también vemos la caracterización de Cantinflas, como bien lo mencionaba también Carlos, este contingente de personajes, que también nosotros aquí en la calle de Benito Juárez, estamos esperándolos a que ya llegue la gente, ya está ansiosa porque pasen por aquí, la gente nos está preguntando a qué altura van, la información que tenemos que van por la calle de Jiménez, es la información que tenemos que aproximadamente van a esa altura de Jiménez, todavía les falta un recorrido, por ahí el regio tiene el dato de las calles, de por dónde va a ser el dato de las calles, están por Jiménez, es decir, en este momento están yéndose hacia la calle de Insurgentes, entre Mariano, Jiménez e Insurgentes, ya están a unos cuantos metros, esperemos que ya no tarden en llegar aquí a donde nos encontramos, el stand de Expresa TV. Así es, y bueno, mencionarle que, bueno, esta parte de los contingentes, también obviamente, eso es como te vas dando cuenta, y bueno, va a sonar un poquito diferente, pero, pues te vas dando cuenta, porque ya de pronto vas viendo que se recorren justamente los carros que están haciendo la vendimia, algunos, son los principales indicadores que te dicen que ya se viene acercando, la gente aplaude, porque te venden que la jícama, que el camarón, que la brocheta, y todo eso, bueno, pues lo importante es que, la gente ya se está acercando a los contingentes, ya la gente viene, la gente se viene acercando a los contingentes, y bueno, es importante señalarle que, ya en unos momentos más, se va a acercar, lo que serán, los diferentes contingentes, como ya lo dije, obviamente, quien los encabeza, es la unidad móvil, del Instituto de Arte y Cultura, y que bueno, hay que mencionarlo, esta unidad móvil, es la que lleva prácticamente el estandarte, junto con las unidades de vialidad, de tránsito y vialidad, que son las encargadas de llevar a cabo, lo que es, la apertura, de lo que es el contingente, mi querísimo Víctor. Hasta 150 mil, lo mismo nos dijo Fernando, quien está encargado de la parte de Arte y Cultura, encargado también de la, de lo que es la logística, él si ya mencionaba, una cifra de alrededor, de 150 mil personas, que están congregadas, en estos momentos, para llevar, y ser presentes, de este gran espectáculo. Así es, 150 mil personas, reunidas, en este 135 aniversario, del paseo por las luminarias, más de 100 años, increíble, y si, ya se están aproximados, Regio. Así es, después de, y lo comentábamos, que después de dos años, como dice Carlos, ahí la gente, ahí va el agua, ahí quítense con permiso, pero tienen razón, se dieron cita, desde muy temprano, desde las 2 de la tarde, llegaron, pusieron su silla, hicieron su espera, para llegar al desfile, o para que de repente, llegara Carlos, y oye, te tapara, pues óyeme. Sí, claro. Pero vale la pena, la espera, señora que está en casita, quédese con nosotros, porque vale la pena, todo este, este show, este desfile, esta fiesta, yo lo digo así Víctor, es una fiesta, es una fiesta, en todos los sentidos, y lo mejor de todo, es que la estamos pasando, todos muy bien. También, en algunas casas, traían copales, para hacer rituales, junto con los miembros, que se encuentran dentro del primer, bloque del contingente, pero además, había personas del desfile, que traían copales, entonces tú te podías acercar a ellos, y ellos prácticamente, hacían esta ceremonia, de limpieza, esta ceremonia de bendición, con los copales, para todas las personas, que deseaban acercarse, de hecho me tocó a mí, que dije bueno, pues me acerco, y sí, o sea, efectivamente, te hacen, lo que es los cuatro puntos, que trabajan tu persona, y esos copales, lo hacen por frente, te dicen volteate, hacen tu movimiento, y obviamente, ellos continúan su camino. Claro, porque hay que decirle a la gente, este ritual, es justamente, en ese sentido, de que las ánimas, puedan encontrar el camino, de regreso a su morada, lo platicaba yo, antes de que los mandara ustedes, allá al otro lado, donde se encontraban, antes de que ustedes venían caminando, yo le contaba a la gente, que bueno, este paso de las luminarias, surge justamente por eso, porque el gobierno, en aquel entonces, a cargo de Benito Juárez, hace la separación iglesia-estado, y dentro de la ley, señala que, todos los cuerpos, que fueron enterrados, en templos, en iglesias, tenían que ser exhumados, y puestos, en un panteón civil, el panteón civil, que tenía Celaya, en aquel entonces, hace 135 años, era el panteón civil, que hoy conocemos, como el panteón norte, tuvieron que exhumar, todos esos cuerpos, y llevarlos, hacia su nuevo, hacia su nuevo, este, hacia su nueva morada, y es ahí, y es ahí donde, la gente, como no había, alumbrado público, pues tenía que poner, esta iluminación, y para que no se perdieran, en el camino, pues bueno, hacían toda esta parte, y este ritual, forma, pues, este sentido, de todas las ánimas, purificarlas, y que puedan llegar, a su mejor morada, nos están diciendo, que ya están aquí, en la calle de Guanajuato, ya están por llegar, están unos pasos, de llegar aquí, muy interesante, todo esto, que estás platicando, porque, cuando vas en el recorrido, lo que platicamos, es increíble, es padrísimo, ver, las lumbradas, las luminarias, a los lados de las casas, y todos participando, todos participando, tanto de los que están en la casa, algo que me ha impresionado, también, es que han respetado el espacio, para que pase todo el contingente, todo el desfile, la gente ha respetado ese espacio, y eso hay que agradecerle, también a la gente, que está participando, de alguna manera, afuera de sus casas, y mira, con lo que decíamos también, los pequeñitos, también al frente, también bien caracterizados, vean este jovencito, jovencita, no sé que sea, no se distingue, por el maquillaje, por lo que está bien, cortito, en este caso, aquí lo estamos viendo, estamos viendo, que buscan también, involucrarlos, y eso es sensacional, es fantástico, importante, porque por ejemplo, aquí se hacen, obviamente, si te fijas, todas y cada uno, de las muestras, en los diferentes rumbo, o sea, hay tanta, tanta, rescate de tradiciones, y tanto detalle, por ejemplo, vemos este, este tipo de inumentaria, que trae este, dorado, plateado, no sé directamente, pero con estos, vivos en rojo, vivos en negro, o sea, una combinación, una combinación, bastante importante, en ese sentido, no, el contingente, que también se une, es Paz por Celaya, y en este sentido, también es parte, de la comunidad, que se hace presente, la comunidad LGT, LGTB, Jumas, en este caso, y que se hace presente, también, importantísimo, esta parte de la inclusión, esto es necesario, dentro de nuestro mundo, México moderno, en este caso. Correcto, ahí está, parte de la, de la inclusión, y parte, pues de este, de este contingente, aquí se aproxima. Ahí está, por supuesto, ahí está, que nos acompaña, de parte de Paz por Celaya, es correcto, muchísimas gracias, ahí está, y por supuesto, cuidado, cuidado, impresionante, la verdad. Correcto, así es, y acá se aproxima, otra persona más, otros pequeñitos más, en este caso, pues bueno, trae, representando al típico, campesino, a la persona, que busca, esos baldes de agua, anteriormente, anteriormente, pues no, no tenían la posibilidad, de la, de abrir la llave, tenían que ir a conseguir el agua, y tenían que cargarla, en los estos mantos, acuíferos, en estos pozos de agua, y bueno, aquí ahorita vamos a ver, en un momento más, este jovencito, que pues representa, en la antigüedad, cómo se buscaba el agua, y cómo se tenía que transportar, para tener agua potable, agua que beber, en los hogares, Carlos. Y hay gente, que le daba flojera, le da flojera ir al baño, imagínate, o sea, o el pan mira, ahí viene el panadero, con el pan, el pan, a ver el pan, el pan, aquí mira, ve los detalles de los ojos, los detalles de los ojos, que dices tú, ahorita que voltea, para poderla apreciar, cuando de pronto, ves que hay algo nuevo, vienen y te sorprenden, con algo más, y te dicen específicamente, cómo son las situaciones, y cómo se muestran, otras formas artísticas, del maquillaje, en este caso. Así es, por supuesto, ahorita vamos a ver en su pantalla, está viendo en su pantalla, a esta caracterización, con los jarros, con estos jarros, y que también representan, parte también de los, de las cazuelas, típicas de barro, de nuestra, que nos caracterizan, los mexicanos, parte de, de nuestra indiosincrasia, parte de nuestras tradiciones, pues es la, la, la forma de cocinar anteriormente, y de presentar los alimentos, era a través, de estos elementos de jarros, ya la tecnología, bueno, ha ido avanzando, ya son de otros elementos, pero, en nuestro país, siempre fueron, este tipo de jarros, de barro. Así es, y bueno, vemos en otro caso, obviamente, estas representaciones, quienes venden, por supuesto, vemos aquí, churros también, eh, si son churros de azúcar, creo que si son, ahorita que se acerque, no alcanzo a distinguir muy bien, si son al parecer, ah, si se me acordé, porque, entonces, si los churros de azúcar, ah, ahí está, los churros de azúcar, a veces entra tarde Marco, precisamente, porque está fabricando, fabrica churros, entonces, por eso hay que decirlo, no, entonces, en este caso, seguro se quedó ya haciendo churros, yo creo, yo creo, yo creo, ahí entre vender salchipapas, hacer churros, pues anda en eso, verdad, y esto también es, forma parte de la gastronomía, de nuestra, de nuestra cultura, los churros de azúcar, mucha, o sea, si pudieran ver ahorita, como el viento ayuda, en muchas circunstancias, vemos una de las, de uno de los catrines, que trae, una capa, impresionante, y que largo, sumado a la, a la acción del viento, está generando un baile, que, que la propia capa, le ayuda, justamente, en ese sentido, para que, pues puedan darse, un juego, folclórico, bastante bueno, y de fondo, con la, la, la boda del Huitlacoche. Así es, ahorita vamos a, ahorita que avance, para que la gente, lo pueda apreciar, por lo pronto, acaba de ver en su pantalla, a estos pequeñitos del, del ISMAC, que, pues, forman también parte, de este contingente, del paseo, por las luminarias, y ahí está el que platica Carlos, ahí está, veanlo nada más, vean nada más, la capa tan impresionante, que trae, ahí está, la vuelta, ahí va la vuelta, eso, ahí está, eso, increíble, increíble, ahí viene un catrín, bueno, que te digo, catrinazo, eh, increíble, como se va mostrando, increíble, como se van mostrando, los diferentes movimientos, por parte de ellos, y como se llevan a cabo, en este caso, mira nada más, la forma, la que desfila, eso, eso, mira nada más, y el aplauso de la gente, no se hace esperar, obviamente, se ve la gente, como participa, como deja, no dejas de ver, o sea, estás volteando a todos lados, te muestran a uno, ve el catrín, qué tal, un catrinazo, mira nada más, su sombrero de copa, su flor de centazuchil, y su bastón, no puede faltar, mencionamos, que son personas, que también puede ser, que se están participando, hay precisamente, otro taller, que se presenta, cartonería, oye, este es uno de los, de los, de los talleres, más importantes, de nuestro municipio, la cartonería, Celaya, y la región, se caracteriza, por la cartonería, vean nada más, vean nada más, esta cartonería, y viene la fiesta, con todo, porque está aquí, por supuesto, aquí está, de parte de, Herminio Martínez, también, que nos viene trayendo, diferentes talleres, vean nada, la huesuda, ahí están, mira los pequeñitos, buenas tardes, eso, de personas, de niños, de adultos, menores, participar, aquí vemos un contingente, muy, muy deportivo, un contingente, muy deportivo, los rodadores, increíble, me encantan los detalles, que tienen en sus bicicletas, los rodadores, muy bien, muy bien hecho, esa parte, de cómo vienen trabajando, y como hablamos, esa situación de inclusión, en diferentes áreas, y no nada más, las áreas, en las cuales, se quieren expresar, impresionantes luces, o sea, se ve, sorprendentes, y de por sí, cuando los ves tú, que están rodando la ciudad, a través del cross country, a través de una situación, de bikers, en diferentes lugares, se hacen presentes, el día de hoy, de una manera, impresionante, impresionante, la banda de los bikers, que también están aquí, con nosotros, increíble, la verdad, su personificación, su customización, de sus bicicletas, luces, todo tienen presente, el día de hoy. correcto, es parte, es parte, de los grupos, de inclusión, de nuestra ciudad, los bikers, los rodadores, aquí, se hacen presentes, en esta 132, pues, luminarias, y nada más, ahí estamos viéndolos, a los bikers, saludos a los bikers, y hasta los pequeñitos, también los pequeñitos bikers, vean nada más, ahí está, adiós amigo, el si no se cansó, la verdad, el si venía rodando, increíble, mira nada más, aquí obviamente, haciéndose presente, increíble, mira nada más, la forma, la customización, cómo se lleva a cabo, todo, con flores en basuchil, obviamente, mencionando el corsé, todo lo que se viene trabajando, muy bien trabajado, y todo cómo se lleva a cabo, muchas felicidades a ellos. Así es, y ahorita, hace ratito, los veíamos a la distancia, ahorita ya los tenemos aquí, a unos cuantos metros, el contingente de personajes, lo que platicamos, hace ratito, cuando le platicábamos, a la distancia, sobre esta tradición, ahorita ya los tenemos aquí, en vivo, y en directo, aquí sobre la calle, de Benito Juárez, en Celaya, este tradicional paseo, por las luminarias, en su 132 aniversario, del Panteón Norte, pues estamos viendo, el contingente, de personajes, aquí como el alebrije, este alebrije, que vemos aquí, en su pantalla, el alebrije, ahí está el alebrije, ve nada más, el alebrije, increíble, la forma, en cómo lleva a cabo, las luz, los colores, la combinación, justamente haciendo alusión, a Viruta y Capulina, Viruta y Capulina, Viruta y Capulina, en los tiempos, en los tiempos, en los que ellos hacían, incluso el canto, haciendo alusión, también hay una película, conocida por todos, Coco, donde sale Miguelito, donde sale Mamá Coco, de la Cruz, Héctor, este, todos, Victoria, todos los personajes, que conforman esta gran película, y que obviamente, el mimo de México, el mimo de México, Marion Moreno Cantinflas, por supuesto, también haciéndose presente, la doña María Félix, también, muchos de los diferentes personajes, en este caso, ahí está, veanlo, nada más, mira nada más, increíble, así es, estos son como con foamy, algo así, es una, una espuma, no sé qué sea, pero, es una combinación, entre, le estamos viendo, que es como de tipo cartón, una espuma, una espuma, justamente, haciendo alusión a eso, y pues toda la combinación, perfecto, muchísimas gracias, y estamos viendo, aquí, el club de teatro, esquizotrina, esquizofrenia, 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 así es, también, los teatreros, se hacen presentes, que los teatreros, se rompan una pata, esta noche, ahí está, rompiendo la cuarta pared, rompiendo la cuarta pared, ahí está, como no, ahí está el detalle, chato, mira nada más, eso es todo, mira nada más, aquí está también, Tintán, por supuesto, mira nada más, el santo, Cepillín, como no, también haciéndose presente, mira nada más, aquí haciéndose presente, también los diferentes personajes, un caballero templario, por supuesto, un caballero templario, mira nada más, que barbaridad, un caballero templario, por supuesto, mira nada más, que impresionante, de piñata, impresionante el trabajo, que vienen realizando, mira nada más, que impresión, de trabajo, maquillaje, y por supuesto, vestuario, vestuario, maquillaje, ve nada más eso, impresionante, ahorita, vamos a ver un personaje, que va aventando besos, y ya está cautivando, aquí corazones, ahorita lo va a ver usted, está buscando a Carlos, está buscando a Carlos, aquí la coqueta, aquí mira nada más, aquí mira, aquí mira nada más, la que agarró la fiesta, la que agarró la fiesta, ve nada más, que le llames Carlos, que le llames, ay, ay, ya me chivé, ya me chivé, mira aquí está también, ay, 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 chavito del ocho, también, saludos, saludos, y el chavito del ocho, con su torta de jamón, con su torta de jamón, ahí está, mira, eso, eso, ahí está el chavito, por supuesto, Doña Frida Kahlo, mira también, haciéndose presente, y al lado de su gordo, obviamente, así es, por supuesto, y va, quien lo va, quien lo va, quien va llevando a Frida Kahlo, por supuesto, así es, así es, y ve, ve la originalidad de este carrito, es como carrito alegórico, no sé cómo clasificarlo, pero agarraron, literal, se robaron la cama, no, literal, ahí te vamos viendo, mira, obviamente, ve nada más, increíble, increíble, si te das cuenta el detalle, son los municipios, dice Victoria, Jichú, o sea, si lo ves desde arriba, este carrito que acabamos de ver, forma el estado de Guanajuato. Catrines y Catrines de Celayas, que es lo que vamos a presentar, parte importante, mira nada más, cómo se muestra justamente, esta arte, mira nada más, el detalle, increíble. El porte. Exacto, esa es la parte importante, cómo se muestra, así tal cual, como dices tú, el porte, la percha, esa parte importante, de esa situación diversca, que maneja una Catrina, como debe de ser, haciendo alusión, a la elegancia, al porte, que debe de tener, como tal esta reina. Eso que en su momento Posadas, quiso marcar, hoy en día, ya es parte de nuestra tradición, ya es parte de nuestra cultura, es parte de nuestras tradiciones, en nuestro país, la Catrina, la Catrina de José Posadas. Mira, me encanta, porque esto es a lo que me refería, mira. Las mariposas. Las mariposas, pero ya vemos por ejemplo, a un papá, que justamente, con su pequeñita, con su pequeñita, ya ella dormida, y él sigue caminando, o sea, nosotros estamos viendo a la nena, está dormida, pero está costumizada, o sea, está vestida tal cual. Mira nada más esta Catrina hecha. La Catrina, la típica, la original, lo que se busca, con la original, la que puso justamente Posadas, en aquel mural, que inmortalizó a la Catrina, que hoy conocemos. Exactamente, entonces, habla acerca, pero ve nada más los detalles, cómo se juegan con las dimensiones, y justamente eso, muestra la personificación, sumado con la dimensión, que le da un mayor realce, en este caso, y llama la atención, por encima de lo común, también hay que decirlo. Y aquí vemos estos ciudadanos, que van a pasar. Vemos unos ciudadanos, que también están haciendo, su parte del desfile, y obviamente, vemos también aquí, cómo saluda, mira nada más, qué impresionante. Los detalles, por parte de... La quinceañera, ahorita van a ver la quinceañera, no puede faltar la quinceañera, también caracterizada. Como esa parte importante, o sea, padrísimo, ahorita queremos ver cómo luce, justamente, también el vestido, y cómo se lleva a cabo, en esta parte, de las Catrinas y Catrindianas. Exacto, o sea, esa cumbia del DF, que es la que inunda, que te llena de sabrosura, y cómo es ese movimiento, increíble. Ves nada más, este traje, este traje, de esta chica, incluso con leds. Ahí está la Catrina, eso, muy bien. Y atrás mira la chica, con este, estas alas, está padrísimo, su vestuario. Y acá vemos a, este otro. O sea, lleva por supuesto. Lleva a sus, a sus, a sus esclaves, a su regio y a Carlos, hacia atrás de ellos. Es correcto. Mira, increíble, ve nada más estos, diferentes, obviamente, trabajos realizados, o sea, muy innovadores. Correcto. Vemos ahí la cabeza, por supuesto, de esta persona, cómo se estaba lanzando, y cómo esta misma se muestra, de diferente forma, debajo de una casa, ¿no? Castillo, casa embrujada, no sé qué sea. Increíble. Vemos muchos trabajos que se vienen. Muñeca Lele. Muñeca Lele. También. Importante. El de la danza de los viejitos. De los chinelos, ¿no? Sí, exactamente. De los chinelos de Morelos, exactamente. No, o sea, increíble lo que estamos viendo. Grandes trabajos, grande, la parte creativa, jugar con elementos, mira, hecho con periódico, periódico, ve nada más. Y miren, no es por nada, pero sí veo que es periódico de aquí, de Celaya, ¿eh? Aparte de todo, se estuvo ahí, se tuvo que comprar varios días el periódico, y la verdad, hay que decirlo, esto lo bueno es que le va a servir para limpiar los vidrios de su casa después, y eso es bastante importante. Mira, aquí vemos que, obviamente, la parte del maquillaje, el ser Catrina, no depende de una edad, vemos personas de edades muy avanzadas, como de edades muy cercanas, desde jóvenes hasta adultos, y adultos mayores que han trabajado. Vimos ahorita gente, colectivos de corredores, que también se sumaron a esta parte, que hicieron correr al regio, hay que decirlo, y entonces, esto ha hecho que haya generado una algarabía importantísima, el día de hoy para toda la gente, y que estoy demostrando. Míralo, mira nada más, ¡Ea, ea, 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 ea! ¡Ea, ea, 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 ea! ¡Ea, ea, 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 ea! ¡Ee, eso! Increíble, mira nada más, mira nada más el trabajo que se está realizando, todos los detalles, jugando con las dimensiones, mira nada más, todo este trabajo. Por los nuestros, dice la parte de atrás. Increíble, impresionante el trabajo que están realizando, desde diferentes ángulos, Mira, o sea, jugando con todos los elementos, haciendo que los colores se inunden, no nada más se quedan con los típicos negros y blancos, sino juegan más allá con muchas circunstancias, haciendo ver el desfile que la muerte no solamente es esa obscuridad, sino también esa alegría y agravía. Exacto, es el color. O sea, no solamente ver a la muerte como algo gris, como algo oscuro, sino verlo como algo festivo. Mira nada más esto. Ve este mural, a ver si se puede hacer un poquito más para acá, ahorita lo hacemos, ahorita para que usted lo pueda apreciar en su pantalla. A ver si puede voltear aquí, ahí lo estamos viendo, entrada al cielo. Vean nada más qué belleza de traje, como tripo huichol. Como huirrarica, ahí vemos la influencia en los rombos y pareciera como si fueran las técnicas que usan los huicholes o huirraricas. Así es, gracias. Aquí estamos, escuchó usted a Toño Lavín, subdirector del Instituto de Arte y Cultura de Celaya, quien aquí ya se quedó con nosotros. Ya aquí lo robamos desde el inicio de la transmisión, cuando iba llegando aquí el contingente y aquí ya se quedó con nosotros. Y bueno, ahí estas influencias huicholes que acaba usted de apreciar en su pantalla. Y siguen el desfile, siguen los trajes, sigue la creatividad de nuestra sociedad. Todo es papel, acá también papel es traza y van llevando una pequeña maqueta del Panteón. Del Panteón Norte, así es. Y bueno, también la inclusión es importante. Aquí vemos de todo. Bueno, ahorita se aproxima otro vestuario increíble, que si mal no recuerda es como Guanajuato, corríjanme si es, trata de representar en nuestro Guanajuato colorido la capital. Sí, de hecho ahí vemos los túneles, vemos las casas en lo que es la cañada ahí en Guanajuato y ahí está, mira Guanajuato, corazón de México. Así es, representando a la capital de nuestro estado en este hermoso, hermoso traje. Aquí los catrines. Impresionante el maquillaje, los tocados, tanto de él como de ella. De vaqueritas, por supuesto, también. Parientes del regio, porque iban muy con sombrero y todo. Ahí, 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 vende acá. Pasarela, pasarela para acá. Ahora Dani. Pasarela aquí a la cámara, a la cámara, a la cámara. Ahí vean nada más. Eso. Eso, muy bien. Y por supuesto, los aplausos y los chiflidos no pueden faltar. Y esto, obviamente, hay que mencionarlo que ya cuando viene el contingente de nuevamente, la gente de seguridad, nos está mencionando que esta es la parte en la que finaliza, como esto, el desfile que tenemos el día de hoy. Correcto. Con esto, en esta parte de la calle de Benito Juárez, está concluyendo el desfile de las luminarias, con estos últimos vestuarios, últimas caracterizaciones que usted ha podido apreciar en su pantalla. Vean nada más ahí este traje con las flores, este ángel negro. Vean nada más qué belleza. Adelante, adelante. Aquí, 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 aquí. Y bueno, este, ahí está. Vean nada más qué belleza. Este, con este, este es el último, el último traje, el último vestuario de este desfile de las luminarias. Y por supuesto, agradecerle, agradecerle a cada uno de ustedes el que nos haya acompañado. Empieza a llegar la gente, antes de que, vamos a ponernos un poquito por acá, antes de que la gente, pues, empiece a retirarse, empiece a seguir el paseo de las luminarias. Quiero desagradecerle a usted que estuvo con nosotros en estas horas de transmisión. Carlos. La verdad, nos hemos quedado impresionados con la cantidad, la calidad, la calidez y, sobre todo, esta tradición que se mantiene viva y que no se deja ir por parte de los serallenses. Y que se dio muestra nuevamente de que la inclusión y muchos otros detalles fueron parte importante de este gran, gran, gran paseo por las luminarias. Correcto. Iván Regio. Pues, maravillado, encantado, espectacular. Sobre todo, la gente, el comportamiento de la gente fue en paz, fue de armonía, fue de disfrutar de esta gran fiesta, Víctor, lo que hemos comentado en el transcurso de toda esta transmisión. Más de dos horas de este desfile como, ¿sí, no? ¿Cuánto le calculas que hayan sido? Sí, más o menos dos horas. Más o un poquito más de dos horas, pero no dejabas en todo momento de estar con la boca abierta, los disfraces, los colores, la música, los bailables, la euforia de la gente, la gente participando con los contingentes. Es un espectáculo que los que lo vivimos aquí presente nos puso la piel chinita. Así es, y por supuesto agradecerle a usted que se quedó aquí en la transmisión de Expresa TV, le agradecemos mucho. Y por supuesto, a quien no ve usted detrás de esta pantalla, a quien no ve detrás de esta cámara, a todo el equipo técnico, a todos los que se echaron los shots, aquí a mi estimado Lalo, Gabi, por supuesto, la licenciada Verónica, a Pili, a Jessy, por allá, a los inges, por supuesto. También en la transmisión por allá estuvo mi compañera Berenice Maldonado. Anro, por supuesto, a todos, a todos y cada uno del equipo de Expresa TV, muchas gracias, porque gracias a ello esta transmisión fue posible. Usted pudo ver este desfile de las luminarias, después de dos años de habernos quedado en casa, hoy lo retomamos y fue un placer el poderle haber llevado esta transmisión. Carlos, Iván, pues, ¿qué les parece si con esto nos despedimos? Y lo invitamos, por supuesto, a que el día de mañana no se pierda nuestros espacios informativos, a cambios estimados en Expresa Tu Voz y, por supuesto, todos, toda la barra programática de Expresa TV. Muchas gracias, que pasen muy buenas noches. Un fuerte abrazo, fíjense mucho. Gracias. Un fuerte abrazo, fíjense mucho.